En Santiago la chacarera Y si quieren conocer un balonionista como no hay más Oiganlo a don Pedro Vergara que ni dormido pierde el compás Me han contado que por los mozos no le mezquinan A cantar y bailar por los vagos de Don Acosta Hasta un jirquincho han visto tocar Y el turumba que decir cuando doña Dominga sale a bailar Ya le han hecho coplas mejores, yo solo la quería recordar Y no es para comparar, porque el gusto está en la variedad Solo sepan que por mis pagos ya creeríamos como el que más Le aseguro que por mi norte el canto creollo no morirá jamás Es un fuego que aunque lo apaguen una y mil veces renacerá Salta Santiago y Jujuy, la Rioja, Catamarca y Tucumán Abran canchas, suenen los bombos porque saldo no vas a patear De Río Seco hasta Curdeleje, por sobre Montes, Tulumba y Totora Son vagatos y chacareras desde que el día empezó a clarear Andagualpa conoció, cerro colorado y se agerenció Y de Opachi que viva siempre tu puro canto de corazón Por Jesús, María, las coplas, la jineteada, el vino y el amor Y en tu acento Abel Figueroa, todo mi norte también cantó Cuando el canto es de verdad, no hay nada que lo pueda detener En la voz que nace del pueblo vive la esencia de nuestro ser Y no es para comparar, porque el gusto está en la variedad Solo sepan que por mis pagos se aclareríamos como al que más Gracias por ver el video